¡Ándale! Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, me lo pides Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espinas que quedan clavadas Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Música No entiendo en ti la razón Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Tus espinas que quedan clavadas Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Corazón, corazón duro Tererémix, música del Paraguay Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro